Todo lo que tiene que ver con el Customer Lifetime Value es uno de los conceptos más importantes que una compañía que está trabajando en e-commerce tiene que adoptar. Por lo general, las empresas solamente se enfocan en el costo por adquisición y basan todas sus estrategias, campañas y acciones de marketing calculando un momento en el tiempo. Pero pierden de vista que ese consumidor que están captando va a generar recompras en el tiempo y va a permanecer cerca de la compañía en algunos casos meses o años. Si nosotros podemos calcular cuánto va a recurrir en la compra ese mismo consumidor en vez de invertir unos 10 dólares para captar a un consumidor que tal vez establezca una compra, si podemos entender que ese consumidor va a comprar recurrentemente en el tiempo, vamos a poder cambiar completamente nuestra estrategia. El Customer Lifetime Value es probablemente una de las variables con mayor poder cuando articulamos una estrategia digital. ¿Pero qué pasa en la recurrencia de compra? Cada uno de nosotros probablemente cuando estemos en Starbucks vamos a... Lo que explicamos en la presentación era que en el caso de Starbucks, si estamos midiendo el costo de un café cuando vamos a una tienda de Starbucks y consumimos un café que pueden ser aproximadamente unos 5 o 6 dólares, si Starbucks solamente considerara que un consumidor va a gastar o va a generar un beneficio de 5 o 6 dólares, probablemente el 99% de las acciones que pueda hacer para captar nuevos consumidores no las estaría contemplando. Sin embargo, ellos saben perfectamente a partir de estudiar a sus consumidores que una persona consume un café tal vez 4 veces en la semana y tal vez permanece cerca de la compañía cerca de 5, 10, 15 o 20 años. Y es ahí donde el Customer Lifetime Value, en vez de dar un ingreso de esos 6 dólares, ellos pueden estar invirtiendo por cada consumidor más de 4.500 dólares.